Aquí venimos a unas carreras de coches, wow, cómo andaban, aquí mira, el que gane, pues invita a un asado, a todos. Hola, eh, muy bien, qué bien, eh. ¿Qué? ¿Qué gane? No. Alma, qué guay. ¿Ha salido? Sí, pero desde allí que ves, son estos coches que van a salir, ¿no ves? José, mi hijo, ¿qué ha venido a ver, hijo? Las carreras. Las carreras de coche. Alma, eh. Mira, mira, José, mira, mira aquí el papá, ven. Graba, graba, mira, mira. Alma, el coche, sí. No hace ruido ni nada. Está levantado, eh. Mira. Este es mejor. Este es mejor. Esa no. Este es mejor. Este es mejor. Este es mejor. Con lo claro que está la gasolina que la malgasten así ¡Razlo! 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 ¡Hasta la superación, eh! ¡Razlo! ¡Razlo, raveo! ¡Hola! ¡Venidío! ¡Venidío! ¡Aro, vamos! ¿Qué es? ¡Uy! 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 ¡Haciendo el fuego! ¡Haciendo el chido! ¡Eliminado! y salir aquí a volando que guay se le pegara con el coche y salir aquí a volando y va a ser un pitón, vamos espero que se vea y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!